Bueno, pues yo tengo, empezamos aquí un poco con, yo os presento a Bernat, con una sesión que hemos titulado si el emprendedor nace o se hace. Esto creo que es un concepto interesante y es un concepto interesante que yo creo que analizar toda la trayectoria de Bernat, yo en primer lugar no he tenido ocasión de escuchar el podcast de Sid Bucket, no me ha dado tiempo y lo quería escuchar, pero me interesa mucho que nos cuente toda su trayectoria, porque es una trayectoria muy rica. Yo creo que en este sentido él ha creado, pues, y con varios compañeros de viaje, lo que es la modernidad de las empresas, que es un ecosistema de valor y lo que en Advisor vamos a hacer, y lo que ya un poco los chicos que estáis conmigo en Advisor ya lo veis en el día a día, que va cogiendo una forma donde hemos de construir un ecosistema, un ecosistema global de sinergias, ¿no? Entonces, esto para mí, Indica, es un ecosistema de valor referente en el mundo emprendedor en la ciudad, donde han salido, pues, proyectos tan potentes como Camaloon, como Factorial, donde está también Conrado, y que yo siempre digo que Factorial para mí tiene el mejor Captable que puede tener un SaaS, es decir, los mejores fondos de Venture Capital que un software de service puede captar, pues, pues, son ellos, ¿no? Y luego, pues, Kipu y más proyectos que han ido desarrollando, han desarrollado ahora un fondo, un vertical de inversión, hacen los mejores podcasts, mal me valga, ahora que yo me he puesto un poco con el tema, ¿eh? Pero tienen los mejores, con mucha diferencia, los mejores podcasts de emprendeduría de la ciudad. De hecho, a ver, yo creo que casi lo veo dos días, lo veo dos horas al día ahora, porque estoy intentando poner, hacer catch-up de todos los podcasts, y lo veo dos horas al día en la tele. O sea que... ¡Qué tortura, ¿no? Esto está siendo muy bestia. Y aparte, Bernad me hizo un poco famoso, porque me hizo una entrevista, me hizo un podcast, y lo ha visto mucha gente, y la gente me decía, coño, no sabía que habías hecho todo esto. Y yo, bueno, ya, es que no lo había comunicado, ¿no? Entonces, de aquella conversación, Bernad, salieron muchas historias, ¿no? Entonces, nada, vamos a situar un poco la sesión entre Bernad y yo, luego ya sabéis que abrimos un poco turno de preguntas, para que podáis un poco preguntar, y a partir de aquí, pues, luego sacaremos, dejaremos Bernad que pueda desconfinarse ahora que se puede dar un paseo, y luego haremos un 15 minutos finales de conclusiones, nosotros, que seguro que de esta sesión, pues, van a salir cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pues, allá voy. Un poco, Bernad, si cuéntanos un poco el recorrido tuyo de INI, cómo empieza todo ello, cómo... Es decir, ¿tú naces emprendedor o te haces emprendedor? ¿Esto cómo va este proceso, en tu caso? A ver, es que también hay que definir qué es un emprendedor, ¿no? Pero yo seguro que no nací como una persona de negocio o de empresa, porque mi entorno no era un entorno de empresa ni de negocio. Mi padre era maestro de escuela, mi madre farmacéutica, con lo cual yo no había respirado el ambiente emprendedor en casa. Eso, desde luego, ¿no? Lo que sí que es verdad es que siempre había sido, o mis padres también habían sido muy curiosos, ¿no? Y yo también, pues, fui bastante curioso. Y por lo que sea, pues, me interesé mucho por la tecnología, ya de pequeño, y empecé a programar. Estudié informática, y cuando estaba estudiando informática, pues, mi gran interés en aquel momento era probar tecnología, hacer cosas, construir productos, y encontrar a alguien que me lo financiara, ¿no? Entonces, básicamente, quería aprender una tecnología nueva. Entonces, pues, vendí el proyecto a alguien, y después de venderlo, empezaba a aprenderlo. Era la excusa perfecta y la presión perfecta para acabar haciendo algo que tenga pies o cabeza, ¿no? Porque si no, lo fácil que nos pasa a muchos ingenieros es que empezamos cosas, probamos, hacemos maquetas, y nunca acabamos nada, y no acabas aprendiendo nada. Entonces, cuando vendes un proyecto, tienes ahí la espada de amocles que alguien te va a pagar por ello, y con lo cual, pues, no puedes hacer el ridículo, ¿no? Aunque probablemente hicimos bastante el ridículo, o hice bastante el ridículo al principio, ¿no? Bueno, es decir, tú eres ingeniero de informático, ¿qué? En la FIP de la UPC, ¿no? Exacto. Y entonces, a partir de aquí, pues, ostras, es muy interesante. Nosotros esto también lo intentamos replicar. Vender algo que no sabemos hacer, y luego, oye, te espabila rápido, ¿eh? Te espabila rápido cuando tienes esa presión. Eso es buenísimo, sin duda. Eso es buenísimo. Entonces, claro, el concepto MVP lo tenías muy claro, ¿no? Es decir, esto de crear un producto viable mínimo, ¿no? Era un poco la esencia, ¿no? De eso. Sí, bueno, más que MVP es, ¿cómo sería? PVP, o sea, el producto mínimamente pagable por el cliente, porque, claro, ¿no? De mínimo, el criterio de mínimo es el del cliente que paga, ¿no? Pero sí, sí, sí. Ya desde el principio, pues, empecé muy, muy hands-on, haciendo producto. Y luego, conocí también, tuvo que ver que conocí el primer día de la carrera a un chaval que hacía esto también, porque yo antes no había vendido software hasta que entré en la carrera y conocí a un chaval que tenía sus clientes y tal, un chico de 17 años que tenía clientes y, bueno, tenía un montón de proyectos entre manos y tal, y me influyó positivamente, ¿no? Porque entonces, pues, empecé a hacer lo mismo. Este chico es el, es mi socio actualmente de Factorial, es Jordi Romero, ¿no? Ah, ¿en serio? ¡Qué bueno! Sí, sí, entonces hemos hecho, desde hace mucho tiempo. ¡Guau! ¡Qué bueno! Sí, sí. ¡Qué bueno! Pues, pues, básicamente, básicamente fue esto, la historia. Luego, claro, había una cosa buena que tenemos los ingenieros informáticos, que siempre todos los otros ingenieros nos dicen que no somos los ingenieros reales y nosotros somos, o sea, nosotros respondimos que somos los únicos ingenieros que van a quedar, ¿no? Porque cualquier ingeniero de estructuras actualmente, pues, lo tiene difícil contra un algoritmo de, bueno, de previsión o de planificación o de cualquier cosa, ¿no? O cualquier tipo de otra ingeniería contra la inteligencia artificial, pues, lo tiene jodido. Nosotros hacemos los algoritmos, igual seremos los únicos que quedaremos antes de que los algoritmos se produzcan y se creen ellos mismos y no quedemos nadie más en el planeta, ¿no? Pero aparte de eso, pues, empecé, empecé, pues, tenía mucho trabajo. Empecé a contratar a gente de mi clase, literalmente, gente de mi banco. Empecé a contratar para hacer proyectos. Entonces, tuvimos muchos tipos de clientes hasta que un día dimos con un cliente emprendedor. Nos gustó mucho la experiencia de trabajar para un emprendedor, que básicamente era alguien con mucha energía que no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo. Y, claro, nos dimos cuenta de que por mucha tecnología que hicimos, de mucho producto, el tío no iba a tener éxito si no aprendíamos otras cosas, que era cómo llegar al mercado, cómo hacer el marketing, cómo hacer un poco todo, ¿no? Y entonces, pues, nos vimos ahí aprendiendo un montón de cosas que nunca habíamos aprendido antes. Y, bueno, el SEO, el tema de posicionamiento online, un montón de cosas. Y cuando habíamos aprendido todo esto, dijimos, hostia, pues, si somos tan buenos vendiendo estos servicios a otros, ¿por qué no cogemos y lo hacemos nosotros? Entonces, decidimos arrancar el primer negocio, que era Camaloon, Camaloon.com. ¡Qué bueno! Y llegáis un poco al concepto de e-commerce, ¿no? En este sentido, cuéntanos un poco qué hace Camaloon y, bueno, ahora es una empresa súper consolidada, ¿no? De hecho, mira, este fin de semana ya he entrado, ya me he registrado para la semana que viene, la primera compra, que vamos a hacer camisetas advisor. Está muy bien eso, me parece muy bien. Sí, 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 me ha gustado. Y abre botellas para clientes, tú. Muy bien. Pues, mira, fue bastante casualidad el caso de Camaloon, ¿eh? Porque en aquel momento, pues, tuvimos un cliente que nos pidió hacer una calculadora online, porque él tenía una página web con un teléfono y vendía chapas personalizadas. Esas de no la guerra. Pins con mensajes mayormente, pues, o publicitarios o políticos. Entonces, pues, nos contactó como tantos otros, que nos escribió, nos encontró un anuncio en la vanguardia donde nos anunciábamos y nos pidió, pues, que haría un presupuestador online porque perdía mucho tiempo haciendo presupuestos todo el día, ¿no? Para algo que era, bueno, al final, pues, el tamaño del pin, el número de unidades, los materiales y tal. Y mientras nos pusimos a hacer esto, nos dimos cuenta de, ostras, este mercado es muy nicho, muy pequeño, pero es interesante porque se puede hacer algo divertido. Y quitar todas las barreras a la producción. Se puede hacer un diseñador online muy fácil y conseguir una operación básica que acabe entregándote el producto en tu casa en 24 horas. Lo hicimos y conseguimos empezar a crecer de una forma importante en un mercado pequeño, pero que no había competencia. Lo que tienen los mercados pequeños muchas veces que estás solo, ¿no? Muchas veces la gente está buscando el gran mercado y el problema de los grandes mercados es que es difícil ir ahí con tu MVP, como decías, ¿no? Y conseguir tener algún tipo de impacto. Entonces, pues, nosotros construimos este producto que era un sistema para diseñar un batón muy fácil. Empezamos a tener clientes y rápidamente aprendimos de esta experiencia. Esta experiencia de, ostras, hemos creado un site, un diseñador, la gente lo utiliza, diseña, compra. Vamos a hacer lo mismo en otro producto. Vamos a hacer lo mismo en otra geografía, en otro mercado. Empezamos a abrir países y empezamos a introducir nuevas líneas de producto. Tal como habíamos hecho con los batons, hicimos con magnets. Luego stickers. Distintos productos de printing de pequeño formato que cada vez eran mercados, representaban mercados más y más grandes. Hicimos lo mismo en distintas geografías. Abrimos Francia, Italia, Alemania. Y bueno, esto es lo que hemos ido haciendo Camalún en los últimos ocho años. Hemos ido abriendo categorías de producto. Actualmente tenemos un montón de categorías de productos de printing. Estamos hablando que printing es una de las industrias más grandes del mundo. O sea, si miráis alrededor, veréis que todo vuestro alrededor tiene artículos de printing que están impresos. Es una industria más grande que la industria del automóvil, para haceros una idea. Lo que pasa es que está totalmente fragmentada. Están desde las grandes imprentas hasta el retail, hasta las copisterías, podríamos decir, ¿no? Entonces vimos que hay una oportunidad de consolidación en esta industria, no de toda, porque es enorme, pero sí de cierto fragmento. Encima, si juntas toda la parte promocional y de merchandising, pues que es una industria muy complicada porque hay muchas técnicas de producción, muchos materiales. Hay mucho pain. Y donde hay pain, pues ahí hay oportunidad, ¿no? Y ahí es donde nos hemos metido, que es un lío de puta madre, como puedes imaginar, ¿eh? Porque, hostia, nosotros hacíamos software, pero de golpe nos vimos haciendo, pues, manejando una fábrica, por ejemplo, ¿no? Tuvimos que montar una fábrica, tuvimos que montar una operación logística, que al principio era España, pero luego fue internacional. Esto lo hacemos mejor los ingenieros industriales que los informáticos, esto, ¿eh? Puede ser. Puede ser y nos metimos unas cuantas hostias haciéndolo. Pero bueno, al final, nuestro approach siempre era crear el algoritmo, ¿eh? Para hacer la planificación de la producción, del printing, de todo. Y nada, este es un proyecto que empezó de cero, cero, o sea, en el primer mes vendimos 1.000 euros. Bueno, no es cero, ¿eh? Son 1.000 euros. No está mal. Sí, sí. Sí. Y bueno, y actualmente 1.000 euros serían unos 12.000 euros anuales. Y actualmente, pues, estaremos de unos 20 millones de euros. Antes del COVID. Cuidado porque el COVID este año nos va a dar un golpe importante en toda la parte promocional, que tiene mucho que ver con los eventos y con la presencia. Pero fue un crecimiento bastante importante y bastante eficiente también. Porque, pues, no consumimos excesivo capital para hacer todo este crecimiento, ¿no? Lo que sí que es verdad es que fuimos, al principio no estábamos tan focalizados como luego conseguimos hacer, ¿no? Y sobre todo cuando hablo de foco hablo de cuál es, cuál era nuestro cliente. Partimos casi de un producto y de la gracia de hacer un producto, pero claro, el producto de Baton lo podía hacer un particular para una fiesta de cumpleaños y lo podía hacer un negocio para hacer una promoción masiva. Entonces, esta especie de lío mental en cuanto a segmento de mercado nos hizo crecer lento desde el principio o no aprovechar, no ser tan eficientes creciendo con una estrategia multisegmento y tal, que luego con el tiempo fuimos enfocando y nos fuimos centrando en el B2B. Entonces, cuando empezamos a hacer B2B sales más focalizadamente y tal, entonces fuimos más eficientes creciendo. Esto es uno de los grandes aprendizajes de Camalún. Pero bueno, luego no nos quedamos aquí porque teníamos estas inquietudes, esta curiosidad, pues, que se ha ido repitiendo. Y entonces, pues, a pesar de que yo fui el CEO de Camalún durante seis años y medio, no dejé nunca de arrancar proyectos. Entonces, la consultora de tecnología se convirtió en una especie de Venture Builder que pasó a arrancar distintos tipos de negocios en distintos sectores. Al principio lo que hacíamos era tecnología a cambio de parte de la propiedad de la empresa y eso fue una terrible idea. Pero bueno, tuvimos, arrancamos varios proyectos así y luego al final, pues, acabó evolucionando un modelo puramente de inversión cash en los negocios. En total, arrancamos doce proyectos, doce compañías, todas en internet, de las cuales seis funcionaron relativamente bien. Vendimos dos a multinacionales, bueno, a Enjoy, Gym for Less, que luego se llamó Enjoy, que la vendimos a Sodexo. Y luego Playful Bet, que era un juego de apuestas deportivas que llegó a tener más de ocho millones de usuarios. Fue un crecimiento, tuvo un crecimiento brutal en un segmento de gente muy joven, que lo vendimos a Exoclick. Entonces dejamos de arrancar proyectos y nos focalizamos en crecer nuestros mejores proyectos, que eran Camalún, Kipú, Factorial y Parkímeter. Y básicamente es un poco la historia, ¿no? Vemos una gran oportunidad de escalabilidad y de crecimiento por vía de nuestros proyectos, nuestros negocios. El último proyecto donde nos volvimos a juntar, pues, gente que había participado en algunos momentos históricos de INIC, pues, nos volvimos a juntar para montar el último proyecto de INIC, que era Factorial, y es el que ha crecido de una forma, pues, más... Descomunal. Más importante, ¿no? Yo cuando cogí ese corradino le dije te ha tocado la lotería, tío. Es decir, tú no sabes dónde te has metido. A los dos nos ha tocado la lotería. Pero sí, sí, la verdad es que es otra vez un reto espectacular, porque es todas las empresas de menos de mil empleados, podríamos decir, que no están digitalizadas a día de hoy, ¿no? Sorprendentemente, así como las empresas ya de más de mil empleados sí que tienen herramientas y sistemas, las empresas de mil empleados, pues, hacen una gestión de sus empleados muy manual, que tiene que ver, bueno, que pasa por muchas fuentes de verdad, muchos de Excel, muchos documentos, están esparcidos por todos lados. Y muchas veces, la parte de nóminas, que es donde hay la información veraz, digamos, porque al final es lo que acaba yendo al banco, vive fuera de la empresa, en un service provider externo, una gestoría. Entonces, todos estos gestores están moviendo todo el día papeles y documentos sin que nadie consolide la información. El management no tiene la información en tiempo real de lo que está pasando en su equipo o en su compañía. Y la persona de recursos humanos es un miserable. Básicamente, es un administrativo que no añade valor a la compañía, no puede añadir valor a la compañía. Y, bueno, es un poco lo que un día nos propusimos de cambiar a nivel mundial, porque es como entendemos los negocios. Vimos este segmento, pues, por debajo de mil empleados que tenía que funcionar de otra manera. Y la verdad es que yo lo aprendí en Camalún, porque yo casualmente estuve un tiempo sentado en la mesa de administración de Camalún y no me tiré por la ventana, pero por casualidad. Porque la verdad es que ahí es donde ves cómo consolida toda la información y todos los procesos manuales que tenemos y cómo luego el management no está trabajando con los datos reales, sino con sombras de los datos reales. Y cómo esto no puede ser la empresa del futuro de ninguna manera, ni siquiera del presente. Y ahí, pues, estuvimos... Yo, de hecho, estuve haciendo un tendering, viendo varios proveedores en el mercado, viendo qué había, pero constaté claramente que no había ningún player que estuviera enfocado al SMB, al Small and Medium Business. Y nos decidimos arrancar factorial. Claro, tú lo has contado todo esto con la tranquilidad que te caracteriza, como si esto fuera normal. Pero, claro, tú dices, no, yo estudio ingeniería informática, me puse ya a crear tal, y luego monto Camalún, y, bueno, de mil euros paso a 20 millones de facturación, y luego esto con el Tindedots, me voy a la consultora informática, y luego esto se convierte en INNIC, y luego, pues, nada, bancamos 12 proyectos, vendemos dos empresas, y nos localizamos en Kipu, que es de los SaaS más asociados a temas de contabilidad, que te diría que junto con Holdet sois las dos empresas referentes, y Factorial, que en recursos humanos, pues, es claramente también la referente de nivel tecnológico. Una empresa que nosotros vimos, y la tenemos que poner... Nosotros tenemos dos ejemplos de antiportafolio tremendos. Que uno es Globo y el otro es Factorial, claramente. Nosotros eso, porque son dos proyectos que vimos y no invertimos, ¿no? Con lo cual, pues, allá, pues, se nos escaparon... Bueno, no se nos escaparon, lo vimos y decimos que no, imagínate, ¿no? Qué ojo tenemos a veces. Con lo que... Y aparte tenéis un Captable espectacular. No sé, un poco vais a esta óptica de... Cogisteis esa óptica de expansión a muerte de hacer mil cosas. Ahora, focus en empresas que podéis hacer crecer. Pero en paralelo también, o sea, habéis lanzado lo que sería un vehículo de inversión. Habéis lanzado todo el tema de los podcasts. Eso responde un poco a... Mira, ahora me empieza también a experimentar más el mundo de la inversión privada, de Venture Capital, y experimentar un poco el tema más media. A ver, vuestro canal de YouTube tiene más de... No sé, más de 5.000 personas suscritas y... Y hostia, es que están súper bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la vía? Focalizarse en proyectos y hacer otras cosas y siempre no parar de hacer... Que ya me veo que de aquí a cuatro días nos montas un Venture Capital del mil. Difícil. Difícil porque cuando a partir de cierto volumen de inversión que se gestiona, pues pasa a ser un trabajo full time, probablemente full life, y una gran responsabilidad a largo plazo, ¿no? No, no. Nosotros lo que hacemos es... Y lo que hemos ido haciendo es encontrar talento. Básicamente esto. Y todo ahí donde esté, ¿no? El talento. Y eso es una parte fundamental que además es donde yo dedico entre el 20 y el 30% de mi tiempo siempre en los últimos 10 años. O sea, yo dedico gran parte de mi esfuerzo a captar talento. Gente que tiene inquietud, que tiene drive, que tiene ambición, que quiere cambiar las cosas. Que no hay tanta, desafortunadamente. Entonces, pues hay que encontrarla, ¿no? Porque es la única forma, es la única forma que he aprendido que se pueden hacer cosas relevantes, ¿no? Juntándose o juntando gente con muchas ganas y que piense de otra manera. Que esté un poco loco también, hay que decirlo, ¿eh? Porque para entrar en una startup hay que estar un poco loco, que es lo que la gente no se imagina. La gente ve el ping-pong y dice, hostia, qué de puta madre, ¿no? Pero luego, claro, cuando ven que estamos intentando conseguir unos objetivos imposibles y que ellos probablemente se van a ir al frente, ¿no? Como corradino. Es que lo veo aquí. Sí, ya se está preparando ya algo para fumar, ¿eh? Siempre, siempre. Madre mía. Bueno, en fin. Yo, mientras consigo los objetivos, es lo que digo, ¿no? Es que se sume lo que quiera, ¿no? Madre mía. Totalmente. Mira, en la startup es este del perfil que se busca, ¿no? Gente que busca, pues, generar impacto y que tiene cierta actitud ya emprendedora que igual no emprende ahora, pero emprenderá más adelante. O igual no, porque yo igual no hubiera emprendido en su momento si hubiera encontrado un proyecto como el que estoy ahora. Porque mi misión no era, nunca fue crear una compañía. Era, pues, primero resolver un problema, luego resolver otro problema. Pero siempre es enfocado al problema y a la creencia de que esto no puede seguir así. Y este no puede seguir así es lo que a mí me quita el sueño, ¿no? Que dices que lo he explicado muy fácil, pero bueno, yo antes tenía pelo y ahora ya no tengo, ¿eh? A mí me pasó lo mismo. Hace unos años. A mí me pasó más bestia que a ti, porque tú todavía mantienes algo, pero yo ya... Pero ya tengo algo, todavía tengo algo. No, esto, a mí me ha gustado mucho esta definición que has hecho. Esto yo lo defino como ambición de ser. La ambición de ser. La ambición de ser, la ambición de ser y de hacer. Ambición de ser y de hacer. Y cuando, estoy de acuerdo que cuando identificas ese elemento en alguien, dices, mira, es que me da igual que no tenga caja. Es que hay que contratar. Hay que hacerlo. Es decir, es tan singular ese elemento, es tan diferencial, que prácticamente te diría que da igual el background. Es que ya encontraremos la historia que haremos. Eso te doy totalmente la razón, ¿no? Es decir, creo que tienes... Comparto con 100% la visión. Y cuando armas un equipo así, eres imparable, ¿no? Te inventas cosas, creces mucho más, es impresionante esto. Sin duda, el principio de Factorial es un poco eso, ¿no? O sea, yo tenía un chico que había contratado para Camalún como diseñador y que sabía que estaba un poco ya, pues, aburrido en Camalún y estábamos en una etapa difícil, que es cuando acabó culminando en que yo salí como CEO y contraté otro CEO. Entonces, estaba en este momento así que no sabía dónde quería ir y yo sabía que no se podía ir, eso lo tenía muy claro. Y por otro lado tenía Jordi y a Pau, que eran dos colegas, dos amigos míos, que estaban en una compañía que se llamaba Redbus, que no iba bien, que no tenía ningún sentido que siguieran ahí, ¿no? Entonces, es esta conjunción de astros, ¿no? Que dices, hostia, un mercado que ves que no funciona, que no funciona a grandísima escala. O sea, esta gente que están aquí, que evidentemente necesitan un reto y tienen que afrontarlo, pues, es la razón por la que empezó Factorial. Porque había ese talento. Y un poco ahora, en tu día a día, ¿te centras más en Factorial? ¿Cómo te repartes tú el tiempo en todo lo que hacéis? ¿Dónde pones el waiting? ¿Dónde te concentras en este sentido? Pues, es muy fácil. Yo estoy casi 100% en Factorial, o sea, podría decir, ¿no? Una cosa es lo que uno hace para inspirarse y tal. O sea, yo estoy en algunos consejos de compañías y veo emprendedores como... Que es parte de lo que decía de captar talento. O sea, nuestro fondo es un fondo pre-seed. Estamos invirtiendo en emprendedores que tienen nada, una idea o una paranoia que les ha dado y tal. No vais mal, ¿eh? Es decir, no vais nada mal. Bueno, hemos encontrado buenos elementos, la verdad. Pero forma parte de este esfuerzo de captar talento. Lo mismo que el podcast, lo mismo que todo lo que hacemos, ¿no? Qué bueno. Entonces, pues, ahora no sé por qué lo decía esto. ¿De dónde venía? Comentabas en qué concentrabas más tu tiempo, ¿no? Vale, sí, sí. Pues, aparte de esto, que dedico en otras compañías o en emprendedores, en mi día a día, y mi día a día, quiero decir, mi día y noche, mi fin de semana, es principalmente Factorial, ¿no? Es cómo podemos, en particular, el Go to Marketing Factory, el que es marketing y ventas. Cómo podemos organizarnos con las personas que tenemos y con las personas que queremos contratar para conseguir tener un crecimiento muy, muy relevante, ¿no? Que este año, como mínimo, tiene que ser por tres lo que hicimos el año pasado, que crecimos por diez. Qué barbaridad, por diez, has dicho. Sí. ¿En MRR? En MRR. ¿Qué es una burrada esto en un SaaS? Es una burrada, también teniendo en cuenta que veníamos de un modelo de freemium. Entonces, claro, cuando parto, a ver, multiplicar, crecer un 100% de uno es dos. O sea, no es un gran número. Nosotros estábamos en unos 20.000 euros de MRR. Lo que pasa es que no era MRR puro, porque había mezclas de otro servicio y de cosas que no eran puramente software. y crecimos hasta unos 150, 140 y pico estaríamos ahora. Qué bestia. Y eso fue el año pasado, ¿no? Pasamos de un modelo que regalábamos básicamente nuestra propuesta de valor principal e intentábamos monetizar con propuestas de valor tangenciales que al final acabamos llegando a la conclusión de que no era una buena estrategia y la cambiamos. Y hicimos varios escenarios de qué pasaría cuando hiciéramos este cambio tan drástico y de los tres escenarios, la verdad es que obtuvimos mejores resultados, bastante mejores resultados que el mejor de los tres escenarios. Conseguimos convertir más del 60% de la masa activa de clientes, de usuarios y por eso hicimos este crecimiento tan bestia que nos llevó al break-even, de hecho. Nos llevó a casi a la rentabilidad. Claro, porque esta es una visión vuestra, ¿no? Prácticamente crecer en EBITDA positivo, ¿no? Como es un ADN que habéis tenido, ¿no? Como concepto quizá de esta época de Camalún, ¿no? Con esa eficiencia en capital y ahora también, bueno, pues... ¿Qué os dice el Venture Capital en el CapTable? ¿Que apretéis más? ¿Que seáis más agresivos en este sentido? A ver, nuestra... Nosotros no somos tan... Mucha gente nos lo dice, que estamos muy enfocados a la rentabilidad. A ver, evidentemente cualquier negocio tiene que estar enfocado a la rentabilidad a corto, medio o largo plazo, si no es un fraude. Pero aparte de eso, nosotros estamos enfocados al crecimiento. Y cuando digo que nuestra misión es cambiar un segmento de mercado, se dice rápido, pues claro, esto ya se entiende, que lo que estamos diciendo, pues probablemente va a ser jodido, ¿no? Y si además implica la construcción de un software, de una tecnología y fichar a 30 ingenieros, que no sé si habéis mirado, pero cuestan una pasta los ingenieros hoy en día, pues evidentemente que nos va a tocar financiarnos y capitalizarnos. Esto no es tanto el caso de un e-commerce, seguramente, porque un e-commerce puede vivir, puede crear un círculo positivo de working capital positivo, que puede financiar la... No solo la operación, sino puede financiar la inversión de la compañía, que es lo que nos permitió hacer Camalú. En Camalú levantamos un millón de euros, pero la verdad es que es lo que digo, si hubiéramos empezado más focalizados, hubiéramos ahorrado mucha pasta, ¿no? Pero Factorial sí o sí implica construir un producto y construir un producto, pues que nos cuesta, yo qué sé, del orden de 3 o 4 millones de euros al año en ingenieros, pues evidentemente hay que ir a buscar pasta, ¿no? Eso no significa que tengamos que vivir dopados. Lo que pasa muchas veces con el capital es que dices, cuando ves dinero en el banco, te olvidas de que el dinero tiene que venir en algún momento del cliente, ¿no? Porque, claro, al final tú picheas a un inversor, te da dinero y te acostumbras a eso, ¿no? Claro. Pero esto genera unas dinámicas muy peligrosas, ¿no? Al final el negocio que acaba sentándose es el negocio que tiene un mecanismo, un círculo virtuoso de crecimiento, de generar valor, de capturar valor y de poder refinanciar este crecimiento, ¿no? Esto es, al final, la mejor ventaja competitiva que existe. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuáles han sido los peores momentos que has pasado, los más críticos? Porque, claro, a ver, si montas 12 empresas, claro, aquí tienes que haberlo pasado mal esto en algún momento, ¿no? Es decir, ¿qué recuerdas o qué recuerdas como momentos que dices, ostras, no sé qué hacer y no sé cómo voy a salvar yo esto? Muchos. Muchos momentos muy jodidos. Mira, al principio, cuando dejamos de hacer servicios en ITNIC, durante un tiempo estuvimos gestionando nuestros propios negocios y gestionando una consultora de servicios tecnológicos. Esa es una idea terrible, visto con perspectiva, ¿no? Aunque lo hace mucha gente para financiar su emprendeduría, ¿no? Pues tiene clientes y tal. Pero, al final, es imposible hacer bien las dos cosas. Porque cuando tienes clientes, pues te exigen, ¿no? Es lo que decía al principio. Entonces, esta exigencia te la acabas quitando del producto que quiere cambiar el mundo. Es difícil cambiar el mundo sin máxima dedicación y atención. Con lo cual, pues esto fue una pequeña crisis hasta que nos llevó a cerrar completamente el ala de servicios de ITNIC. También la parte de participación en el capital de pequeños negocios donde nosotros no éramos socios fundadores que había distintos niveles de commitment y que al final, pues al nosotros cambiar parte de nuestro esfuerzo tecnológico en participación al capital, pues se daba un poco por sentado de que nosotros teníamos que ser un fundador más y estar ahí empujando y haciendo late night y tal, ¿no? Pero, claro, nosotros teníamos gente en plantilla que le pagamos las nóminas y que igual no tenía las ganas de estar haciendo ahí, trabajando el fin de semana, un domingo, todo el día, ¿no? Entonces, esto al final, pues también te pasa factura, ¿no? Porque vimos que este modelo no funcionaba. O sea, es mucho mejor para un equipo emprendedor tener un equipo de founders que realmente dedican estas infinitas horas y si necesitan algo, pues que vayan a buscar pasta. O sea, que se centren en buscar pasta. O sea, nosotros somos muy críticos de todo lo que es la idea del mentor y todo esto. O sea, lo desmontamos por completo. Porque al final, o sea, es lo que digo de estar fichando siempre, estar reclutando siempre, ¿no? O sea, si tú eres capaz de conseguir pasta, luego con la pasta lo puedes comprar casi todo. Con la pasta y con tus historias y con tu cara bonita, evidentemente. Un emprendedor tiene que ser bueno explicando historias, si no malo. Y luego, si tienes gente muy potente que tiene dinero, que ya lo ha hecho, pues seguramente puede invertirte. Y si te invierte, en vez de pagarle por su consultoría o sus advisoring, te está pagando él, ¿no? De alguna manera. Y te va a estar mucho más motivado que incluso que si le pagaras, ¿no? Porque tiene ahí su pasta y cree que igual esta pasta se puede multiplicar, ¿no? Y lo mismo con el equipo, ¿no? O sea, el mejor consejo que puedes tener siempre es de tu equipo, ¿no? De Corradino, que está ahí hablando con empresas de México, ¿no? Y que está aprendiendo cosas cada día, ¿no? Y que me llama, pues, por la noche, un sábado, y me dice, oye, he descubierto la norma 35 en México. Que es como un problema que tenemos que resolver, tal, tal, tal. Pues esto, esto es lo que realmente te hace aprender. O sea, al final, déjate de mentors y déjate de historias, ¿no? Totalmente. ¿Qué te cuesta más, captar talento o captar capital cuando inicias un proyecto? Ah, esta pregunta es muy fácil de responder. Talento, talento, talento. Capital hay mucho, hay mucho capital, cada vez más. Es una, o sea, no hay otros assets. Han desaparecido otros tipos de inversión que había antes que hacían la competencia a las startups. Ahora, un buen equipo emprendedor, o sea, es casi imposible no levantar capital. Y es que hay emprendedores que les digo, es imposible. O sea, tú te haces un buen pipeline, igual que las ventas. Tú te haces un buen pipeline y gestionas bien tu pipeline y vas a cerrar capital. Evidentemente que tienes que tener una buena historia, un buen proyecto y tal. Pero hay tantos inversores, y no en España, ¿eh? No estoy hablando de España, estoy hablando de Berlín, estoy hablando de Londres, estoy hablando de Silicon Valley. Hay muchísimos inversores. Quizá en Factorial este es vuestro caso, ¿no? Vosotros pudisteis elegir vuestros inversores en gran parte. Es lo de siempre, es no, 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 muchos nos, muchos nos, muchos nos. Hasta que un día uno te dice sí, entonces hay muchos que estaban en el limbo que te habían dicho que sí. Y no te habían dicho que sí, pero te dicen, no, yo te había dicho que sí. Entonces pelea, pelea por los inversores que han optado y qué tal. El efecto pingüino que se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces cuando alguien ya se huele que estás ahí cerrando algo, entonces todo el mundo viene como abejas. Pero la primera travesía en el desierto es jodida, ¿eh? Es jodida. O sea, puedes tranquilamente pichar a 50 fondos de inversión y que todos te digan no. Seguir manteniendo la compostura. Sí, sí, la autoestima hay que mantener, ¿no? Yo te lo comenté un poco en el podcast que hicimos que nosotros, bueno, vuestro modelo de haberos financiado con Venture Capital de fuera, en nuestro caso como inversores, es fundamental. Es decir, todos los casos de éxito que tenemos en esa fase donde captasteis un poco a lo que sería, pues, Point9 y a Creandum, pues, es fundamental. Es fundamental porque, claro, es que esto para que un poco lo entengáis, chicos y chicas, Creandum es el inversor de Spotify, ¿no? Entonces tener a alguien así en el cap table con ese potencial. Point9 es el mejor inversor de Europa en software as a service. Es decir, que a veces pensamos que el cap table no tiene importancia, ¿no? Y, hombre, tener un bot como el que tenéis, más sumado que a fan, pues, es un bot que, a ver, es un bot que yo pagaría para estar en este bot. Es decir, con un equipo emprendedor. ¿Cuánto pagaría? No lo sé. Bueno, no, pero, a ver, te lo digo, te lo digo que yo es un bot que, a ver, yo que soy futbolero, ¿no? Es decir, pues, sería para mí como ir a ver una final de Champions, ¿no? Es decir, es un bot que dices, hostia, entre un equipo como vosotros, le sumáis tres inversores como los que tenéis, más, bueno, más el que se ha sumado en la última ronda con vosotros, pues, hostia, es que yo es un bot que es un espectáculo. Es un bot que yo estaría dispuesto. No sé, mira, si te hubiera que decir algo, yo pagaría 500 euros para estar en un bot así. Pues, igual lo consideramos, ¿eh? Ponemos ahí unos seats, guest seats. Oye, pues, yo pagaría, a ver, yo creo que llenaríais un buen auditorio, ¿eh? No, yo creo que se mitifica mucho el board, ¿eh? O sea, realmente donde pasa la acción es ahí en ventas, en marketing, ahí es donde se habla de, donde se discuten las cosas relevantes. O sea, el board es como el mito de la caverna, ¿sabes? Que llegan ahí unas sombras y todo el mundo interpreta las sombras. Pues, eso es el board. O sea, realmente no, las reuniones de management es donde realmente se discuten las cosas como son, crudas y tal. En las reuniones con el equipo es donde realmente se está haciendo la estrategia. O sea, el board al final llega las sombras. ¿Pero no crees que es diferencial tener tres inversores como los que tienes? Versus a... O crees que tiene los commodity, en este sentido. A ver, es diferencial en el sentido que Christoph Jans, como decías, es uno de los teóricos del SaaS más importantes que hay en el mundo. Y cada vez que hemos tenido un dilema, pues, por ejemplo, el tema de la monetización del año pasado y tal, pues es la primera persona a la que llamamos. Que, por cierto, la llamamos siempre fuera del board. Es muy mala idea llamarle dentro del board o preguntarle algo sin haberlo preparado antes. Entonces, o sea, efectivamente, son gente potente, ¿no? Creandum es el primer fondo en performance en Europa. Entonces, pues, hay mucha gente que quiere coinvertir Creandum. Con lo cual, desde que entró Creandum, pues, pasaron a llamarnos todos los fondos, todos los fondos, ¿no? Con lo cual, esto también es una buena cosa, evidentemente. Pero, ¿de cara a contribuir a la estrategia de la compañía? Te diría que no, no. Es que ni siquiera es lo que yo esperaría de un Metro Capital. Para nada, vamos. Bien. ¿Cómo, cómo... Va, ya me callo porque los chicos seguro que tienen ganas de preguntar. Pero, ¿cómo ves un poco... Tú que eres tan inquieto. A ver, a mí contigo me gustaría hacer mil cosas. Porque creo que comparto la inquietud. Y un poco, yo creo que nos entenderemos en mil cosas. Pero, ¿cómo ves tus próximos cinco años? Si es predecible. ¿Cómo te dibujas en este sentido? Claro, pues, yo veo un reto muy chulo. Que tengo por delante. Yo vengo de producto y de la parte más tecnológica. Y ahora estoy en el otro extremo, ¿no? Que es el marketing y las ventas. Y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. No volvería atrás, ¿eh? Creo. Ahora me parece muy aburrido el producto, ¿sabes? Entonces, claro, estamos abriendo nueve mercados. Con cada uno con su idiosincrasia, ¿no? Con sus... Todo distinto. Antes, hoy justamente hablaba con el director de producto de Datadoc. Que no sé si lo conocéis. Es una empresa que está cotizada. Que está creciendo muchísimo de software monitoring. De cloud monitoring. Y la verdad es que me explicaba cómo crecieron. Y lo veo... Ustedes tienen un producto para ingenieros, ¿no? Y al final, el ingeniero... El primero tiene budget. En las compañías de software tiene mucho budget. Siempre busca en inglés. Y es el último decision maker. Porque el CEO no tiene ni puta idea de lo que está comprando el ingeniero. Con lo cual dice, sí, sí. Si tú dices que es bueno, sí. Con lo cual, el proceso de venta es la hostia. Es súper fácil. Comprado con recursos humanos. Que es un área de la empresa que está ahí en un rincón. Que no tiene budget. Que no habla lenguas. Y no busca en inglés. Que está muy condicionado por la compliance y las leyes. Con lo cual, súper localizado. Y que tiene que pedir permiso para comprar cualquier cosa. O sea, no tiene nada que ver nuestro go-to-market con su go-to-market. Y aún así, nosotros tenemos que crecer a un ritmo equivalente. Con lo cual, ahí es donde tenemos que utilizar la neurona. Y pensar cómo crecer masivamente con este... Tienes que escalar eso, ¿no? Profile distinto, ¿no? Y este reto a mí es lo que me interesa. Esto es lo que me gusta. Estoy todo el día pensando en eso, ¿no? ¡Guau! ¿Qué haces para pensar? Va, me callo ya. Es que claro, yo no pararía de hablar contigo. Entonces, te hago la última. ¿Qué haces para inspirarte? ¿Crees que a mí me ayudan mucho las humanidades para ser creativo? Y quitarme un poco la operativa del día a día. Entonces, ¿cuál es tu método de inspiración en este sentido? Yo leo y escucho audiobooks y sobre todo de biografías. Es lo que más me inspira con diferencia. Más que libros de negocio, aunque veo que aquí tengo... Este libro igual lo conoceréis, de Aaron Ross. Sí. Predictable Revenue. Es un libro de referencia de B2B Sales. Pero realmente lo que me inspira, casi me inspira más la historia de Aaron Ross que el libro de Aaron Ross. O sea, la historia de Aaron Ross. Aaron Ross es un tío, un emprendedor que montó su compañía en Silicon Valley, levantó 5 millones de euros y se metió en Agosti. Y dijo, hostia, no lo he hecho bien, no he sabido cómo llegar al mercado. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, voy a buscar una compañía que esté más o menos bien, de aquí de Silicon Valley, y voy a ir a trabajar ahí como vendedor. Como vendedor, como SDR, haciendo call calling. Y ahí voy a entender, voy a poder entender toda la compañía cómo funciona y voy a entender el mercado. Y haciendo este nexo, voy a intentar pensar cómo escalar esa compañía como yo lo hubiera podido hacer en la mía. Y esta es la historia de Aaron Ross, que luego empezó a experimentar. Esta compañía en la que entró se llamaba Salesforce.com, que era una compañía que tenía prestigio, pero en Silicon Valley solo en aquel momento, en el año 2002, 2003, no la conocía nadie fuera del entorno más startupero y más tecnológico. Y el tío fue uno de los primeros empleados que entró ahí, empezó a experimentar y creó el sistema de outbound que hoy se utiliza en el go-to-market de B2B en todo el mundo. Y escribió este libro, bueno, se convirtió en VP of Sales de Salesforce y es una persona que tiene una reputación enorme. Pues esta historia me interesa casi más que el libro que luego escribe, que está muy bien, pero es que si este fuera el método y todo el mundo aplicáramos el método, no sería un entorno competitivo. La gente que intenta buscar algoritmos o recetas, que piense eso. Si existe una receta, a Elon Musk le preguntan, ¿tú lees libros de negocio? Y responde, no, yo se lo regalo a mis competidores. Porque claro, no hay recetas, o sea, lo siento. Lo siento es que alguien pensaba que existía una receta, no. Lo que hay es inspiración de lo que están haciendo otros, sabiendo que exactamente lo que están haciendo solo les va a funcionar a ellos, pero parte de lo que están haciendo igual lo puedes utilizar tú. Interesantísimo. A mí este COVID me ha ido muy bien para leer mucho también y comunicar mucho y sacarme mi día a día y más operativo. Y realmente es impresionante. Y si tienes un gen emprendedor como el tuyo, pues vas conectando puntos y rápidamente pim pam. Es apasionante. Abrimos al público. Porque esto es un espectáculo, chicos, más que una clase. Vaya tela esto. Va, ¿quién se anima? ¿Quién saca? Si no, yo tengo discurso para rato. Yo tengo una pregunta. ¡Venga, Aron! ¡Vamos! Has dicho que comparabas un producto que se vendía a ingenieros y que vosotros se dedicáis a los recursos humanos. ¿Por qué vendéis directamente a recursos humanos y no a los jefes, que al final son quienes toman las decisiones? Porque, por una razón, porque a los jefes, que entiendo que te refieres a la dirección general o... Sí, sí, a que tiene que confirmar la venta. A ver, también depende del segmento de empresa. Las empresas más pequeñas... O sea, hay menos de 30 trabajadores, no hay recursos humanos. De 30 a 100 o a 200 hay unos recursos humanos muy miserables, es lo que decía, ¿no? Que es casualmente donde estamos, donde no tienen poder de decisión, no tienen budget y tal. Más de 200, 300 empleados ya empiezan a tener capacidad de decisión y budget. Pero la razón por la que vendemos a recursos humanos y no a dirección general es porque dirección general no tiene el pain. Es decir, si tú vas a apagar un fuego y vas a donde no hay el fuego, pues difícilmente vas a hacer algo ahí, ¿no? O sea, quien tiene el dolor, quien tiene el dolor de estar moviendo papeles todo el día cuando sabe perfectamente que la tecnología lo resuelve, es la persona de recursos humanos. Al CEO, como ya funciona y tiene un montón de follones, ese es el último de sus problemas. Con lo cual, pues, si le llamáramos directamente al CEO, pasaría. A no ser que fuera un CEO techie, que esto ya lo hemos hecho en la primera etapa de Factorial, que solo para probar una nueva tecnología nos va a dejar entrar en su casa, ¿no? Pero eso se acaban muy rápido, ¿eh? Los CEO techies. Entonces, ¿dondeís a gente que posiblemente vuestro producto les quite el empleo, ¿no? Aparte del equipo. Esa es una buena reflexión. No, defendemos que no, porque, a ver, esta gente ha estudiado recursos humanos. Me gustaría poneros una llamada de Corradino que se ha convertido en histórica, en Factorial. Pero Corradino decía esto, ¿no? Justamente fue una llamada que le puso en speaker y no le respondió. Era una call-call, no le respondió. Entonces, Corradino empezó a hacer un discurso que no sé de dónde le salió, diciéndole a la persona que le estaba escuchando pero no le estaba respondiendo. Dijo, oye, tú has estudiado recursos humanos. ¿Para eso has estudiado recursos humanos? ¿Para mover papeles? O sea, en vez de estar pensando en la estrategia de quién vas a contratar o cómo promocionar a la gente, cómo hacer planes de carrera, ¿qué problemas tienes en la organización? En vez de esto, estás aquí moviendo papeles y Excel y tal. Para eso has estudiado, ¿no? Y lo curioso de este caso de Corradino, que por eso yo al final me bajé la llamada y la puse toda la compañía, es que cuando iba a colgar, la señora cogió el teléfono y dijo, Corradino, no Corradino, pero dijo, disculpe, disculpe, ¿podemos hablar? O sea, realmente se sintió llamada esta persona, ¿no? Porque se cree que puede hacer algo mejor, algo más para la organización, para la estrategia de la compañía, que mover papeles. Y evidentemente que como pasa siempre con la tecnología, pues hay un cambio de puestos de trabajo. Cuando se inventa cualquier máquina, pues hay una persona que estaba antes haciéndolo manualmente, que va a pasar a hacer otra cosa, ¿no? Pues esto es como funciona la economía en general. No creo que sea bueno parar el progreso. Para nada. Perfecto, gracias. Muy bien, muy bien. Va, ¿quién pone el micro on para hacer una pregunta interesante? Aquí, Bernat, tenemos talento, ¿eh? Tú que aquí buscas talento, aquí hay, ¿eh? En estas pantallas. O sea que... Muy bien. Y estoy buscando, ¿eh? ¿Estás buscando? Bueno, menos a tres que trabajan conmigo, los otros... Bueno, podemos, ¿eh? Aquí los míos intocables, ¿eh? O sea, ahora podéis poner la cámara off si queréis, ¿eh? Va. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Va, preguntas. A ver, ¿yo puedo preguntar algo? ¿Y tanto? En un momento cuando empezaste a hablar, comentaste, bueno, cuando estaban arrancando y demás, que hay que venderlo todo y después aprender a hacerlo bien. Como... O sea, como que vender algo que por ahí en principio vos no sabés bien cómo se hace, sino que después cuando lo vendés empezar a aprender y a validarlo bien. Digo, ¿cómo haces para vender algo en lo que no te sentís 100% seguro? ¿Cómo convencés gente que se supone que conoce eso y vos le vas a vender algo que todavía no lo aprendés? O sea, ¿cuál es la forma de que lo haces, digamos? Mira, yo no digo hay que hacer eso, ¿eh? Primero de todo, porque... No, no, pero hay mucha gente que escuché que lo recomienda también. Yo te digo lo que yo he hecho, pero aplicado al mundo del software, primero de todo, y también en un momento de la vida, también hay que decirlo. Pero hay una combinación de dos cosas. Una inconsciencia, claramente, de no saber o no ver la dificultad real de las cosas, sobre todo cuando eres joven, pues eso pasa mucho. y la segunda, el pensamiento de decir, oye, si alguien ha hecho eso, yo también puedo hacerlo. Y esta creencia, o sea, si alguien está utilizando esto y haciendo esto, tiene que haber una forma determinística de llegar a eso y la puedo encontrar con tiempo finito, porque este también lo ha hecho. Con lo cual, esta creencia es lo que hace que realmente puedes afrontar cualquier cosa. O sea, la mayor parte de las limitaciones nos las ponemos nosotros. Nosotros mismos, con los miedos y con las, no sé, pensando que no lo podremos hacer o que, pero al final, si hay otro que lo hace, también lo puede hacer. Puedo contribuir que un consejo tuyo sería lanzate, lanzate, intenta hacerlo y viendo la forma de hacerlo, digamos, como en el camino que estás cinco años por ahí perfeccionándolo y quizás cuando lo haces, ya, porque una barrera te puede bloquear, digamos. Depende de la personalidad de cada uno, pero yo soy muy kamikaze, o sea, yo desde luego siempre me he lanzado y ya te digo, me he metido bastantes hostias también, pero bueno, siempre puedes, a ver, también depende de lo que tengas a perder, depende de mil cosas, ¿no? Cuando eres joven tampoco tienes a perder, o sea, se junta todo, ¿no? Luego ya si tienes pues una hipoteca y una familia y tal, pues posiblemente la situación sea otra, pero yo creo que, o sea, si no funciona lo que quieres hacer y la cagas, pues oye, no pasa nada, o sea, lo cambias, lo reestructuras, haces cambios relevantes, eso sí, si no funciona, no sigas haciéndolo, que esto es otro gran problema, ¿no? o sea, no sigues haciendo lo que no funciona, por favor, que esto lo hace, mucha gente lo hace, sigue haciendo lo que no funciona, no, o sea, date cuenta, date cuenta primero de todo lo que no funciona y luego cámbialo de forma radical, no un poco, de forma radical, estoy hablando muy abstracto, pero como conceptos importantes, hay que hacer cambios radicales. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿qué más? ¿Quién pone el micrón? Yo. Venga, Fran, vamos allá. Un poco en línea con la misma pregunta que hacía Máximo, de que ustedes, cuando veían alguna oportunidad de resolver algo, iban haciéndolo y empezaron a crecer, a resolver problemas de los clientes, a crecer, a crecer y crecer y a una velocidad que a lo mejor iba más rápido que lo que tú comentabas de la búsqueda de talento, que a lo mejor no es tan fácil. Entonces, mi pregunta va en ese sentido de cómo combinar las dos cosas, o sea, un crecimiento rápido con la posibilidad de incorporar gente buena al equipo. Pues mira, aquí hay dos cosas, dos formas de afrontar eso. Una es precisamente recursos humanos y un recurso humano estratégico enfocado a los valores de la compañía y a las necesidades de la compañía, donde se incluye al actor de recursos humanos en la estrategia de la compañía de forma plena y esto es una cosa que te puede dar cierta escalabilidad a la captación de talento y la otra es el middle management. Cuando empiezas a crecer tienes que desarrollar una cosa nueva que es lo que pone en peligro a la mayoría de empresas, que es muy, muy difícil de hacer bien, que es una serie de gente que va a tomar decisiones y va a gestionar los equipos por ti, ¿no? Y va a ser los one-on-ones con tu equipo y, ostras, y va a ser al final la persona que acabe transmitiendo los valores y la visión de la compañía al equipo. Con lo cual, es muy, muy importante que este middle management pues esté súper alineado con los fundadores o con las personas que han arrancado a la compañía. Esto es una de las cosas para mí más fundamentales en el éxito de las compañías. Yo, por ejemplo, yo soy muy creyente del middle management que ha nacido en la casa, digamos, de alguna forma, ¿no? Es que, Bernat, es que ahora ya es que tienes toda la razón, tío. Es que pienso igual que tú en esto. Es decir, esto es muy bestia. Es que ahora es un concepto que, es decir, me acabo de venir arriba porque es un concepto súper importante y yo lo he vivido en participadas, en muchas participadas, ese momento y el Venture Capital esto no lo mira. Este factor humano, el Venture Capital no lo analiza. Peor, no es que no lo mire, es que el Venture Capital siempre viene con una receta de decir, oye, tienes que fichar a este tío que ha estudiado en Harvard, este tío que ha estudiado en esta compañía, y te vienen con estas recetas y entonces tú coges todos estos elementos, los pones ahí en tu compañía y montas un Frankenstein de puta madre porque cada uno tiene su opinión. Eso no, entonces yo he visto, mira, aquí tres aprendizajes. Uno es, que lo he visto en varias empresas, es decir, uno es la tensión que genera el hecho de pensar en un momento dado la gente que te ha llevado a cierto nivel de la compañía, si fichas talento externo para ir al siguiente nivel, el mal ambiente que eso genera, porque claro, es decir, entre comillas, es injusto, ¿no? Yo te he llevado hasta aquí, pero ahora contratas a no sé qué tío que viene de Uber y hombre, y me has cortado completamente la proyección dentro del crecimiento. Eso es un tema, ¿no? Y luego, yo comparto mucho la visión tuya esta de cantera. Yo creo que si en el momento en que tú creas ese mid management que dices dentro de la empresa desde la cantera, esa transmisión de valores o esa transmisión del concepto empresa es mucho más sencillo, sin duda que lo es. Y entonces, aquí el reto es que tienes que tener un proyecto vital para que esta gente crezca, ¿no? Y esa es la presión que tú tienes como fundador. Eso tiene que crecer porque es que esta gente tiene que crecer para que no se me vaya, ¿no? Y para que el talento... Sin ir más lejos, relacionado con eso, siempre dicen, ¿no? Que el consejo de Mercadona, que es una de las empresas más grandes del país, pues casi la mayoría empezaron como reponedores, ¿no? Empezaron desde desde abajo del todo, ¿no? Pero también hay que decir que, o sea, yo no soy partidario de las recetas, entonces, ni una cosa ni la otra. O sea, crecer cantera solo porque es cantera tampoco. ¿Por qué? Porque a veces no te crecen al ritmo que va la compañía y eso, desafortunadamente, pasa bastante. La gente, no todo el mundo crece al mismo nivel, ¿no? Intentar hacerlos crecer más de lo que realmente pueden es también frustrar a la compañía. Totalmente. Entonces, pues yo creo que siempre que puedo mi obligación y creo que lo que va a funcionar mejor es hacer crecer a la gente, pero sí que es verdad que ahora mismo estaba escribiendo un job profile de un marketing manager para España, ¿no? Y voy a buscar una persona con experiencia de fuera. no siempre es posible. Esto es un modelo Barça de Cruyff o Barça de Guardiola como concepto, ¿no? Es intentar que la cantera, bueno, subiera la cantera pero si no, también has de hacer los tres, cuatro o cinco fichajes que marcan la diferencia. Exacto, exacto. Muy bien, qué interesantísimo esto se está poniendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Va, MicroZone. ¿Quién tiene un micro aquí para lanzar una pregunta, Bebnat? Mira, Dani, Dani, ¿dónde estás, Dani? Buenas. ¿Estás en la calle o qué es esto? No, en la terraza de casa. Joder, pues vaya terraza tienes, ¿no? Hombre, aquí está la piscina, en el flotador. Coño, así yo también me confino, yo. Sí, yo más que una pregunta, que justo está aquí para ver. Hay que se nos falta esto. Un segundo. Problemas del directo. Ahora. Ya está, ya. Vamos. No, más que una pregunta, yo me gustaría, no me ha quedado todo claro cómo llegas a la mayoría de empresas así de menos de 30 trabajadores, por ejemplo, rollo más pyme pura, porque aquí en España siempre se ha dicho, España es un país de pyme, tal, y yo sí que veo más claro el objetivo de llegar a una empresa entre 30 y 200 trabajadores, que decía, porque tiene sus departamentos y tal, pero por ejemplo, yo qué sé, yo pienso así en mi casa y digo, a ver, si ahora yo le digo a mi padre que he estado hablando con un chico que ha montado una empresa de recursos humanos, tal, que lo digitaliza todo muy bien, lo más normal es que me diga, tengo mucha falena, ¿sabes? No me mareas. Mi pregunta más bien sería, digo, ¿cómo crees que, en pocas palabras, puede llegar a mucha gente como mi padre? Bueno, pues esto es una, esto es una gran pregunta, claro. Pues mira, nosotros no hacemos un marketing de vender un software de recursos humanos porque, como tú has dicho, exactamente es lo que pasa, no tu padre, sino todo el segmento entero, o sea, casi no hay nadie, te diría que no hay nadie en todo este segmento que busque un software de recursos humanos. con lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente, vamos al problema de tu padre o los problemas que puede tener tu padre, que pueden ser varios, pueden ser la gestión de las plantillas de nóminas, la gestión del calendario laboral, el cumplimiento de la ley de control horario, que es una nueva ley que sale en España y que incluso tu padre pues tiene que cumplir, aunque sea una empresa de 30 trabajadores, cosa que no tiene ningún sentido, pero es así en España. Entonces, pues hay un montón de problemas que tu padre puede tener en el día a día y que cuando vaya a buscar en Google, oye, ¿cómo puedo conseguir una plantilla del calendario laboral de Barcelona porque quiero colgarla en la pared? Pues, en este momento, nosotros vamos a venderle esta plantilla, no venderle, perdona, regalarle esta plantilla. Hemos invertido en generar un montón de soluciones offline a problemas que hay en el mercado, ¿vale? Entonces, básicamente nuestros propios sustitutos, nuestros competidores de hoy, que son las plantillas, que son las pizarras, que son los cheatbooks, que son un montón de cosas, que es lo que realmente la gente busca. Nadie busca un software de recursos humanos, desde luego. Entonces, cuando descargamos esto, le pedimos normalmente el email o los datos de contacto y a través de esta relación, ahí empezamos una relación, intentamos empezar una relación de comunicación con tu padre en la que poco a poco le iremos explicando cómo puede, aparte de resolver el calendario laboral, puede automatizar el calendario laboral y cómo, aparte de automatizar el calendario laboral, puede conseguir que se relacione directamente con la generación de la nómina y cómo, aparte de la generación de la nómina, pues las bajas médicas o las vacaciones también puede automatizarlas sin que él se preocupe por nada y cómo, aparte de eso, y eso es un circuito que hace que un porcentaje equis de la gente que se ha descargado este calendario laboral, pues algún día acabe entrando viendo el programa y dice, hostia, pues esto igual me soluciona la vida y este es el tipo de marketing que estamos haciendo nosotros y que hace todo el mundo para este tipo de segmentos. Sí, no sé, es que yo, por ejemplo, durante todas estas charlas que hemos tenido de tal de emprendedoría, lo que me pasa es que veo todas las ideas que están como muy enfocadas a empresas más de ciudad, por así decirlo, y luego pienso, digo, a ver, ¿esto cómo me podría ayudar a mí o a gente así que conozco del pueblo donde estoy? Yo vivo en la provincia de Huesca y se me hace más difícil decir, en plan, ¿cómo entrar estos productos también a zonas no tan urbanas y cosmopolitas como Barcelona, ¿sabes? Por así decirlo. Pero es que no sé qué componente de urbano tú le ves a gestionar las vacaciones de tus trabajadores. No, en plan, que por ejemplo, nosotros tenemos bici factorías... Tiene una hoja tal y tiene un primo que trabaja en asesoría y se lo monta y ya se espabila. Si no tiene ningún problema, es que si no tiene ningún problema, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros vamos a solucionar problemas. Pero seguro que hay algo que en algún momento dice, hostia, ¿esto cómo se hace? ¿Se puede hacer mejor? Pues igual ahí podemos entrar. ¿Que no tiene ningún problema? Pues evidentemente, pues no tenemos nada que hacer ahí. Pero esto no tiene nada que ver con estar en Barcelona o en Huesca, ¿eh? Claro, no es un tema de tal, es decir... No, no, no. Y en Huesca no... A ver, un momento. Porque en Huesca no compráis gafas que tuvimos a Project Lobster y no... Sí, pero yo no comparto la visión que dio porque él decía, dice, a ver, yo cuando voy por Barcelona veo una óptica cada cinco minutos, me atienden mal, no sé qué, y yo pensé, digo, coño, yo tengo aquí al lado de mi casa una óptica que ha ido toda la vida, me ha atendido súper bien, siempre está llena, no sé, es como una visión diferente. Pues permita que te diga, Dani, que las gafas son mejorables, ¿eh? Las de esta óptica. Sí, 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 pero bueno, pero es diferente, en plan, tengo un trato más personalizado, no sé. Bueno, bien. Hay algunas cosas que se dicen, yo las veo que en Barcelona y tal, sí que es verdad, pero luego las miro, digo, es que no es verdad aquí, yo lo pienso y digo, aquí no es verdad. Pues mira qué punto en Huesca no se compra a Amazon, por ejemplo, o no se utiliza Gmail. Sí. Ahí el mail es de papel. No, pero la visión que tenía el otro día, por ejemplo, aquel chico que me gustaba bastante la idea y todo, que la verdad es que sí. ¿Quién? ¿Dónde están? ¿Van salvo eso? No, lo del proyecto de las gafas. Decía como argumento, dices, que hemos detectado, que pasa esto, pasa lo otro, entonces hemos fundado tal. Y yo, coño, esto que ha detectado, yo no lo veo así, ¿sabes? No sé. Es por eso. Oye, pero en Huesca y, bueno, pues nada. Hay de todo. Y en Huesca puedes comprar de todo, obviamente. Tienes que pensar algo, una necesidad, bueno, es una oportunidad, entonces. Hay que pensar para las ciudades como Huesca algo que a proponer, ¿no? Que en Barcelona no tengas. Pero bueno, yo creo que aquí seguro que, hombre, como dice Bernat, coño, es decir, que seguro que hay mucho producto digital que os sirve. Claro, sí, 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 si suben, hablo con los de transportes de Segur, Nacex y así, tienen que subir cada día a la montaña por entregar unas pilas, de Amazon. Exacto. Pero no sé, en plan, que me cuesta más ver a veces cómo llegar a negocios más locales, por así decirlo. Pero bueno, que obviamente hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Vaya tela. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Teodoro, Teodoro, Teodoro. Ah, Guido, Guido, dale, dale, Guido, Guido, Guido y Teodoro, va, pues cualquiera de los que se hable. No, rápido, una consulta, porque hablaba sobre David, que estaban abriendo diversos mercados, ¿cuánto se tiene que adaptar el producto a otra legislación, por ejemplo, a Argentina o México, que sé que está trabajando corradino? Pues depende de la parte del producto, pero hay una parte que es todo lo que tiene que ver con la compliance, que es básicamente las leyes locales, que todo lo que es la gestión laboral, pues normalmente tiene mucha connotación legislativa, y está muy regulado, básicamente. Así como podéis decir, un software de gestión de proyectos, pues va a tener poca incidencia la regulación, pero en cambio la gestión de trabajadores y empleados, pues tiene mucha parte de regulación. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es intentamos centrarnos en lo que es el workflow, digamos, el proceso de paso de documentos, de inputs y de outputs entre diferentes actores, pero lo que no intentamos hacer es el cálculo de lo que es la nómina en sí, las cantidades, el cálculo de la seguridad social y el cálculo del IRPF, que esto es distinto en cada país y es lo que tiene una componente más local. Claro, pues no te gusta. Sí, eso no nos metemos. O sea, al final hace falta otro software o otro actor que se conecte con nosotros que sea el que le da el botón de generación de nómina con un programa local. Nosotros no hacemos la generación de nómina y lo que sí que permitimos es parametrizar, por ejemplo, pues las vacaciones de acuerdo con los calendarios laborales de cada país. Intentamos adaptar todo el software a cada país sin llegar a resolver lo que es el problema de la fiscalidad, la seguridad social y la regulación laboral en general de cada país. Perfecto, gracias. Venga, Teodoro, vamos allá. Vale, un poco la pregunta era, se mencionó bastante que le das mucha importancia a la parte de encontrar talento. ¿Qué aspectos, o sea, qué es lo que buscas más a la hora de encontrar algún talento que tenga un perfil parecido al tuyo, que tenga cierto conocimiento en lo que viene a ser el software o más o menos a ver qué busca? No, es lo que decía, que tenga un punto de locura, en el sentido de que se crea que se puede hacer algo que es muy difícil, que la mayoría de gente diría que es una locura, pero que vea que le apetezca enfrentarse a este tipo de retos, ¿no? Y sabiendo que esto va a generar pues mucha tensión y un gran esfuerzo probablemente, pero que le guste, que le apasione igualmente el reto y lo que está haciendo y que esté dispuesto a volcarse en esto, ¿no? Y luego, evidentemente, pues, inteligencia, que es difícil de... O sea, inteligencia, pero no la inteligencia matemática, sino alguien listo, alguien que despierto, que es capaz de conectar los puntos rápido, ¿no? Esto es difícil de explicar, ¿no? Pero sí, estas dos cosas, o sea, al final, esta pasión, estas ganas, esta motivación infinita, que es la que hace falta para hacer los tipos de proyectos que hacemos nosotros, y la otra, evidentemente, que haya talento. Esto es un concepto interesante, el de las inteligencias, de la tipología de inteligencias, ¿no? Es decir, ostras, aquí yo he tenido compañeros de industriales que eran, hostia, que me daban mil patadas a nivel de... Eran mucho más listos y sacaban mucho mejores notas. Pero bueno, luego, es que hay muchas tipologías de inteligencias. Entonces, tenemos una chica en el equipo que tiene una mezcla de inteligencias descomunal, ¿no? Desde inteligencia emocional a... Y eso es interesantísimo, ¿no? Tiene que salir del estándar del crack y el no crack. Esto es muy relativo, ¿no? Es decir, esa suma de inteligencias es vital en el mundo competitivo actual, ¿no? Se llaman los soft skills, ¿eh? Para ponerle un nombre, los soft skills. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta. Venga, vamos allá. Bueno, un poco el factor común que observo hasta ahora en su forma de ver los negocios es que tengan alta escalabilidad y que sean orientados a resolver problemas. ¿Cuál sería el siguiente proyecto de todos los que estás manejando que crees que está más maduro o que puede llegar lejos o con éxito? No entiendo la pregunta. ¿El siguiente significa otro proyecto nuevo? Sí, sí, el siguiente proyecto. Es que yo no tengo previsto arrancar un siguiente proyecto, pero hay infinitos. O sea, hay infinitos. Hay problemas en todos lados y normalmente empiezan en muy local, los problemas no son grandes cosas que digas. No, hay problemas en la gestión en tu día a día si observas y eres curioso y preguntas encuentras un montón de problemas. Nosotros hemos invertido en seis negocios hasta ahora y cada uno pues ataca un problema distinto. Tenemos un sistema de videoentrevistas enfocado a recruitment porque vemos que hay una forma más escalable de hacer entrevistas de trabajo utilizando el video y utilizando preguntas pregrabadas y una app y un tiempo determinado para responder y tal, intentando emular una entrevista normal. Es un problema global enorme. luego hemos invertido en una marca de un sistema en una plataforma que permite a marcas de moda financiarse y validar un poco sus nuevos estilos y sus nuevas colecciones pues haciendo una venta anticipada estoy hablando de los segmentos de más de lujo una venta anticipada de las siguientes colecciones que van a tener ¿no? Entonces crean como un concepto de mecenas digamos de las colecciones dentro del segmento este. Pues otro yo que sé hemos entrado en una micrologística ¿no? Básicamente una forma de democratizar para pequeños negocios lo que es el Prime Now de Amazon con logística distribuida con varias ubicaciones gente que tiene un espacio que no utiliza y cede parte del espacio y un operador que durante parte del tiempo va a encargarse del picking, packing y packaging y shipping de estas entregas para poder entregar una serie de referencias en menos de una hora en cualquier ubicación urbana. No sé estos son ejemplos de problemas que nosotros el del café el Sira Coffee que es cliente nuestro también Bernat bueno Sira Coffee que es un concepto de café un concepto de marca muy de marca muy de diseño y de un producto de mucha calidad que intenta pues coger este segmento de un producto muy muy repetitivo de alto margen bruto y que y que vemos que además tiene una multicanalidad pues que ha empezado a explotar toda la parte online y que y que tiene un potencial de abrir muchas ubicaciones de muchas ciudades y con un capex muy pequeño por ubicación puede conseguir una facturación muy decente Me encanta este proyecto a mí me encanta este proyecto a mí me gusta mucho este proyecto pues pues eso no sé constantemente yo no para ver oportunidades en todos lados sí señor hay muchas incluso en Huesca ay Dios mío va ¿qué más tenemos por ahí? venga Dani vamos allá bueno a razón de todos estos proyectos que acabas de comentar en los que os habéis introducido ¿alguno de ellos después de que termine o a raíz de la situación en la que estamos viviendo del COVID y tal se verá afectado incluso ¿crees que no tendrá continuidad o todos estos proyectos van a continuar y no les va a afectar la situación en la que estamos? a todo el mundo le afecta la situación actual hemos entrado a hacer relativamente poco en todos los proyectos nosotros llevamos poco tiempo invirtiendo pero sí imagínate el de la cafetería el de Sira que de golpe pasa de un día para otro a todas las tiendas tiene cinco ubicaciones las cinco cerradas cero ventas y todo el personal y todos los costes de alquiler y de todo pues cada mes pues evidentemente esto es una situación muy dramática aún así pues ha sido muy rápido muy ágil moviéndose al online intentando mover su propia comunidad que había conseguido y ha conseguido mantener una facturación sin tener una tienda abierta o sea realmente se ha movido muy rápido pero evidentemente que le ha afectado el tema de la logística pues ha aumentado ha aumentado mucho la demanda cada proyecto le ha afectado de formas distintas a todas al 100% le ha afectado de alguna manera totalmente crisis muy asimétrica beneficiados y perjudicados es decir realmente interesantísimo y lo que está pasando desde un punto de vista mercantil salvando la desgracia del tema humanitario que eso es muy muy grave ¿qué más? ¿qué más tenemos allá? Jorge pregunta un poco conocemos el perfil de ingeniero industrial empresario como Jordi un poco tú como informático ¿qué crees que te separa de otros empresarios? ¿como informático? bueno yo que al principio para arrancar un negocio lo tengo bastante fácil ¿no? porque sobre todo un negocio digital porque no necesito contratar a un a un a un a un a un técnico que normalmente es el gran pain el gran problema de los emprendedores que vienen más de negocio y que no saben como por dónde empezar para construir la tecnología ¿no? esto igual igual es una ventaja que tenemos los ingenieros informáticos y desventaja pues que desventaja que no tenemos el conocimiento de negocio y de probablemente tanto tanto background de números no sé yo quería lanzar un vertical de la de la business school para CTOs claramente no quería hacer esto y que también bueno y es que es brutal lo de los developers en Barcelona actualmente ¿puedo hacer otra pregunta? un segundo que esto me interesa esto de los developers un segundo esto esto de los developers en Barcelona es brutal bueno y en en España en general ¿no? ¿qué hemos de hacer aquí? formar a más gente sí yo os animaría a todos que aprendáis a programar porque os va a ir bien se paga muy bien a los developers se los trata como reyes y eso es debido a un desequilibrio de la oferta a la demanda hay muchísima demanda de ingenieros informáticos y muy muy poca oferta relativa a la demanda ¿no? ojalá cambie porque de momento nosotros pues tenemos que pagarlos evidentemente y en Barcelona no es tan dramático como en otras ciudades ¿eh? ¿sí? como hombre desde luego si te vas a San Francisco y es alucinante o sea pero es igual Berlín o Londres es alucinante también o París venga Máximo mi pregunta mi pregunta es la siguiente había comentado también en algún momento no sé en cuál proyecto bien era no recuerdo creo que habías comenzado con un modelo Fremont y luego el año siguiente creo que empezaste a monetizarlo y obtuviste un 60% de ingreso creo que habías dicho mi pregunta es ¿cómo te das cuenta cuando podés pasar de un modelo Fremont a empezar a monetizarlo cuando lo empezás a monetizar lo haces de a poco y viendo la respuesta de la gente o el impacto es tipo brusco y demás o sea ¿cómo te das cuenta cuando podés empezar a sacarle dinero? Es un riesgo que asumes intentas ver cómo de valiosas la solución que le estás dando a su problema y a partir de ahí un día te lanzas tú le pones un precio y puedes empezar con un pequeño segmento si quieres pero nosotros empezamos con toda la base hicimos el salto porque ya estudiamos el mercado y nos colocamos en la parte más baja digamos de precios de mercado con lo cual si no entraban por este precio tampoco entrarían por otro también fuimos muy benevolentes en cuanto a política de descuentos y tal en esa transición ¿qué vas Andrés? que estás con el micro ¿no? sí bueno ya tenía dos preguntas muy bien bueno la primera es que tú mencionaste la automatización del proceso de los recursos humanos entonces cuando te refieres a la automatización te refieres a que utilizan algún sistema de red neuronal artificial para automatizar esto o es el mismo es la misma persona que que se encarga de hacer todo este proceso de venta automatización es básicamente si tú tienes que llenar una plantilla de control horario por decir algo cada día ¿en qué sentido tiene que sea la persona de recursos humanos que venga cada día a decirte oye que no has rellenado la plantilla ¿puedes rellenar la plantilla? o sea esta notificación la puede hacer un software que sabe si has rellenado o no rellenado la plantilla y así hay un montón de microprocesos basados en aprobaciones en notificaciones en un montón de cosas que pasan en una compañía que pueden automatizarse en el sentido que puede ser el software que en función de una serie de triggers de eventos puede hacer una una serie de notificaciones una serie de acciones son workflows ya y bueno y mi segunda pregunta bueno pues viene de de la primera en este caso por ejemplo ¿tienes algún plan de contingencia en caso otra empresa quiera realizar algo similar por ejemplo 6 porque tú lo mencionaste ¿un plan de contingencia? es que toda la compañía es el plan de contingencia o sea todo lo que hacemos es el plan de contingencia el problema cuando vas a solucionar un problema y te vas al mercado es que te encuentras que hay gente que tiene la manía de querer hacer lo mismo que tú entonces pues tienes que hacerlo mejor siempre tienes que hacerlo y no mejor no un poco mejor tienes que hacerlo mucho mejor que tu competencia ¿no? y y en eso consiste mi día a día o sea en pensar este plan de contingencia que dices tú consiste en mi día a día de pensar y el día a día de todo el mundo que estamos trabajando en Factoria de cómo ser mucho mejor que nuestra competencia pero puede pasar bueno o sea te lo decía porque bueno estoy haciendo unos cursos sobre Salesforce entonces conozco la plataforma y estaba viéndola comparándola con la que tú tienes y bueno son muy parecidas porque utilizan como tú dices trigger procesos de que tú lo workflows todo eso entonces no sé cuál sería la diferencia que tú le das con lo tuyo en comparación con otras Pruébalo Pruébalo y me lo dices tú La experiencia de usuario no tiene nada que ver tú puedes montar un sistema de workflows con mil cosas no solo con Salesforce desde herramientas que existen desde hace 50 años puedes montar un workflow pero al final lo que pasa es que la gente no lo va a utilizar nosotros nuestra digamos nuestro gran valor que añadimos es que el empleado de forma muy intuitiva adopta la plataforma y empieza a utilizarla y esto es un tema que es muy difícil de conseguir o sea al final es un tema de experiencia de usuario ¿cómo consigues crear una app que es B2B pero que es casi está diseñada pensando en el B2C en el Instagram de turno que hasta tu tu abuela puede utilizar pues un poco la misión que tenemos nosotros es diseñar la experiencia de Factorial Muy bien va últimas preguntas que ya hemos abusado de la confianza de verdad es suficiente yo y yo también Joseph Joseph, Fran y cerramos aquí va ok ¿qué tal Bernard? una consulta cambiándonos al tema de Camalún hacer productos personalizados ¿en qué momento te diste cuenta y por qué vía que iba a ser tan escalable como terminó siendo un proyecto que facturaste 200 millones? o sea ¿de qué forma lograste eso? ojalá facturara 200 millones todavía no estoy ahí voy a llegar pero todavía no estoy ahí 20 20 20 20 sí pues en el momento en que ves que hay un mercado enorme un mercado muy muy grande comprando offline comprando por otros canales de otras maneras pero que existe yo la primera vez que busqué el mercado de buttons en este caso pues busqué ¿cuántas búsquedas había en internet en España de buttons? chapas personalizadas y había 6.400 al mes me acuerdo perfectamente entonces pues dije ostras 6.400 dice los números una conversión básica y dije bueno yo esto puedo llegar a facturar tranquilamente 10.000 15.000 euros que en aquel momento es lo que estaba pensando y dije sí pues puedo hacerlo pues vamos a vamos a empezar vamos a empezar con eso luego ya veremos porque como el printing es infinito seguro que nos podemos mover vale esa información en buttons la conseguiste me dijiste ¿cómo conseguiste? buscando el número de búsquedas que tiene esta keyword en Google tú vas a hacer una herramienta muy útil para hacer estudios de mercado que se llama keyword keyword research de Google y ahí tú buscas los patrones Google Trends o hay un montón de herramientas en Google que te permiten hacer estudios de mercado que ya les gustaría a los a los marketers de hace 30 años sí, sí claro con eso sin problema gracias vamos Fran vamos que cierras vale yo he trabajado en algunos departamentos de informática y el tema de los workbooks siempre ha sido polémico en el sentido que en muchos casos se analizan opciones y y la empresa en este sentido tiene la opción de acomodarse a un workflow estándar y acomodar todo su funcionamiento a eso o bien comprar un producto más customizado adaptado a lo que ellos a como ellos manejan eso evidentemente en el mercado los que son estándar toman las mejores prácticas de todos lados y en el caso de ustedes que el producto es estándar o también prestan servicio para customizar las operaciones y adaptar esto es el tema es el tema que separa lo que es la SMB de la Enterprise digamos un segmento de mercado u otro si tú si tú quieres vender a la empresa del padre de de como no me acuerdo como se llamaba Daniel ¿no? sí pues y vas con un sistema de customización y tal y te puedes crear tu workflow y tal probablemente se va a marear todo el mundo en ese segmento lo que busca una solución out of the box que tal como la compran la utilizan mientras que si te vas a una compañía de mil o dos mil trabajadores o cinco mil trabajadores te vas a encontrar que ya tienen sus procesos y que ni de coña ni tú ni nadie los va a cambiar a corto plazo al menos entonces vas a tener que mapear sus procesos en tu sistema entonces y entre estos dos extremos está todo el espacio de SMB ¿no? que es el que tiene estas dos presiones constantes de la simplificación y la customización nuestro sistema intenta ser muy simple para todo el mundo y sí que es verdad que tenemos un plan Enterprise que básicamente lo que permite es deshacer todas las asunciones que hemos hecho en el producto simple y poder customizar pues todos los flujos en base a la empresa eso todavía nos queda trabajo pero sí esta es un poco la idea separar estos dos mundos vale oye esto ha sido descomunal Bernat esto ha sido muy bestia o sea que todos microzone y aplauso aquí microzone y aplauso aquí microzone y muchas gracias tío ha sido muy guapo esto muy guapo muy chulo yo salgo de subidón y has dicho cosas que yo voy a tener que escuchar varias veces aquí porque esto ha estado muy bien esto ha estado muy bien y insisto que no hay recetas no hay recetas hay lanzarse y sin paracaídas y a ver qué pasa y en el aire intentar construir el avión un poco el mejor símil que siempre he encontrado para definir el arrancar un proyecto por eso toda la situación COVID ha sido tan desde un punto de vista mercantil tan apasionante la cantidad de la reacción esa que puedes tener en una situación así es brutal define mucho al ADN de las empresas una reacción ahora oportuna impresionante pues nada cualquier cosa ya sabéis estamos en ITNIC hacemos eventos casi cada día cuando no hay coronavirus ya lo he visto ahora ya veréis en nada he visto en el newsletter de hoy y hablamos de negocio de marketing de tecnología un poco de todo a mí me haría gracia venir en un en un investment day si tenéis un investment day ah pues sí claro yo ostras porque claro no sé me gustaría me gustaría esto estaría muy bien pues claro más que invitado muchas gracias Bernat por todo ha sido muy inspirador nursing pues a vosotros y nos vemos muy bien gracias chao mañana no 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 no